Esta localidad es San Antonio Como verán aquí van a ser el gran evento el día de hoy Aquí estamos Ya instalamos nuestra antena Esta es la vecina A los que no sepan estamos Abajito de Cacateco Cerca de la comunidad de Cacateco Aquí es la primera vez que traemos Las cámaras de producción en braya En esta bella localidad Como verán ya estamos en la casa de novio Aquí a unos 4 metros Y estamos haciendo esto en vivo Para todos mis seguidores de Facebook Y aquí los meseros están listos para el rato La hora de la botana Están puestos aquí los meseros Igual los otros que nos toca trabajar el día de hoy Entonces vamos a hacer Seguir la transmisión Para que no se pierda ningún detalle De esta grandiosa boda Estamos con todo Vamos a... Está tocando la banda Vamos a checar allá Detalles ¿Dónde está? Estamos trabajando aquí Estos son los que nos han hecho rayos 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 Ahí en la parte de arriba colocamos la antena Nuestra antena satelital Hoy Vamos a hacer la transmisión Esta grandiosa boda Grandiosa boda El día de hoy Al rato se instala ahí El grupo Fantasía del amor Pues aquí seguimos con todo Vamos allá A la casa de novio Este... Venimos Con todo A grabar esta grandiosa boda Y pues Venimos llegando Llegando y grabando Llegando y grabando Y transmitiendo en vivo Aquí están los colegas De la banda de viento De Pahuatlán Estos son los Pahuatlán Dime señores ¿Se llega la señal? Estamos aquí Grabando en vivo Bueno Échense una Échense una Para... Aquí para la gente Facebookera Si llega la señora Este... La... La iluminadora La banda inspiración De Cuauhtém Pahuatl Hidalgo ¿Verdad? Aquí está con todos Seguidores de Face Y estamos aquí En la casa de novio Que vamos a empezar labores El día de hoy Aquí la banda Se va a aventar una rola De aquí De la Huasteca Para que nos escuchen Toda la gente Que me sigue Que salga al lado Luego... öl... Yo... ¡Gracias por ver! 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 Bueno, pues aquí estamos transmitiendo, amigo. Aquí el trío, los voy a presentar. ¿Cómo se llama el trío, amigo? Águila imperial. El integrante... Calliado. Aquí en la quinta guapanguera, su seguidor, Irineo Hernández Cruz, del Águila Imperial. ¿De dónde son ustedes originarios? De Chaloviapa. ¿Qué les manda decir a la gente que los está viendo en vivo? Pues, más que nada, agradecerles las invitaciones aquí a la gente, a toda la gente que viene. Se aprecia la música de Huasteca. Sí, como verán, nosotros hacemos grabaciones en toda la Huasteca y siempre contratan a los tríos de aquí de la región. Pues ya se presentaron los tríos, se van a echar a otras canciones, porque a eso venimos a grabar y a tocar. Entonces, aquí estamos con todo. ¡Gracias! 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 La Boda de Félix y Joaquina grabando en calidad 4K para toda la gente que radica en la Unión Americana, Guadalajara, Monterrey que nos está viendo en este momento. Aquí estamos transmitiendo con nuestra antena satelital. Seguimos trabajando. Y un otro guapanquito, un otro guapanquito para toda la gente que nos está viendo en vivo el día de hoy. Sigamos adelante con más éxitos de estos amigos guapanqueros. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tierneros! ¡Nos vamos a doblar! Cúpido como traidor, quitarme la vida trata La vida trata, cúpido como traidor Cúpido como traidor, quítame la vida trata Cúpido como traidor Con la ley, pido un favor, en tu espalda y se desplazan Aceptan por tu amor, en las frases de mi chapa ¡Hey! Aquí me encuentro cantando Y estando entre amistades, estando entre amistades Aquí me encuentro cantando Y estando entre amistades Aquí me encuentro cantando Y estando entre amistades Aquí voy improvisando Voy a decir las verdades A los novios boizajando Les deseamos felicidades ¡Hey! 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 Y estando entre amistades A los novios boizajando A los novios boizajando Que la Dios traigo la mamá, que me ajuste y ya me llaman Que digo que se lo ve, el corazón de la mamá Es que yo me enamoré Delante de tanta gente, estando en este fandango Estando en este fandango, delante de tanta gente Delante de tanta gente, estando en este fandango Estando en este fandango, delante de tanta gente Aquí estamos nuevamente, estando en este fandango Producciones Ryan presente, le dedico este guapango Estando en este fandango, delante de tanta gente Muy bien amigos, ya aquí está el frío con todo Ya nos vamos a alzar porque vamos a ir a esperar a la novia Que ya viene en camino, de donde el pueblo que se llama Chachocotipa Planchinón Hidalgo, ella viene aquí en este bello lugar Porque aquí se van a matrimoniar Joaquina y Félix Y aquí les mando un saludo aquí en el trío Si quieren contratarlos, a los teléfonos 7712-67-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31- para todo evento social, vos los 15 años hasta divorcios creo. Andale, el otro número es nuevo. 7712-6738-13. Ok, ya están los números del trío, aprovechamos la transmisión. Pues en un ratito más vamos a grabar, vamos a hacer este corte de transmisión, porque vamos a grabar la llegada de la novia. Y después de que ya lleguen a la galera, hacemos otra transmisión a la hora de la comida. Para que vean cómo va la comida. Vamos a checar ya nada más unos detalles del grupo, que ya se está instalando y ahorita regresamos. Y ahí ya nos vamos a instalar la novia. Una guarda, dos para la novia, que ya tenemos mucho esfuerzo. Mucho, mucho esfuerzo para, para lograr. Ya desde cuando teníamos que inventar algo así. Esto no había podido, pero ya estamos documentando esa, en esta transmisión del día de hoy. Lo preparamos muchos años para poder hacer los equipos de transmisión. Un ratito más, van a probar audio. Y nosotros vamos a grabar hasta la una de la mañana del día de hoy. Un tipo de esfuerzo fantasia de la noche. Y de este lado está la banda. Al rato, al rato que lleguen los novios de aquí van a echarse un taco de ese grandioso banquete. Y al rato, el gran bailazo. Estoy instalando el grupo, toda la gente que ha sido de aquí de Cacateco, congreso permanente. Lo hemos estado haciendo. Luego Cuyuto, Cacateco y ahora por primera vez en este pueblo, San Antonio. Esto esину, comenta. Soy un oficial. Una barra. Una barra para. Sonadita, quieres ver una fría. Con este lugar de chico. Una fría relate. esta barra. Eh están arqueando las chelas, los de los rato va a ver. Va a ver de todo, su cerveza modelo. Aquí lo que se espera para el gran bailazo para toda la gente que nos está viendo. el novio digo que es gratis el baile de aquí las chelas no sé cómo le van a dar pero yo pienso que es precios accesible para su bolsillo en vivo y a todo color y dando seguimiento de este grandioso evento de boda ya estamos grabando los detalles de a la barbacoa también